Salud Esta es la historia del hombre que alguna vez Fue muy fuerte y amigo de hacer el bien Hoy navega por los mares de la autocompasión Y se llora cada noche hasta ver salir El sol es un hombre que ya no sabe querer Es un hombre que solo sabe pedir una y otra vez Mátenme, por favor Quítenme la vida sin razón Duérmame, oiga usted No quiero fiestas Solo quiero morir Esta es la historia de un hombre que alguna vez Tuvo los dos ojos puestos en una mala mujer Él no presentía que esta vez no era vencedor Y que todo acabaría justo al salir el sol por la muralla Mátenme, por favor Córtenme la vida sin perdón Duérmame, oiga usted No quiero fiestas No quiero fiestas Solo quiero morir Oye, mujer Tú sabes cómo hacer Para que yo Pueda dormirme bien Pornografía 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 Y alguna compañía Mala compañía Mala compañía Mátenme, por favor Quítenme, por favor Quítenme la vida sin razón Duérmame, oiga usted No quiero fiestas Solo quiero morir Mátenme Quítenme Duérmame No quiero fiestas No quiero fiestas Solo quiero morir Stop No quiero fiestas Pornografías Gracias por ver el video.